¿Qué voy a hacer si en mis brazos ya no duerme? ¿Qué voy a hacer si tú a mí ya me olvidaste? ¿Qué voy a hacer si ya tienes otro amante? ¿Qué voy a hacer si ya tienes otro amante? De mi vida Ya no te importa que mi amor esté sufriendo ¿Qué voy a hacer si ya tienes otro dueño? Es este orgullo del hacerme padecer ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si en mis brazos ya no duerme? ¿Qué voy a hacer si tú a mí ya me olvidaste? ¿Qué voy a hacer si ya tienes otro amante? ¿Qué voy a hacer si ya tienes otro amante? ¿Qué voy a hacer si ya tienes otro amante? ¿Qué voy a hacer si ya tienes otro amante? ¿Qué voy a hacer si ya tienes otro amante? ¿Qué voy a hacer si ya tienes otro amante? ¿Qué voy a hacer si ya tienes otro amante? ¿Qué voy a hacer si ya tienes otro amante? ¿Qué voy a hacer si ya tienes otro amante? ¿Qué voy a hacer si ya tienes otro amante? ¿Qué voy a hacer si ya tienes otro amante? ¿Qué voy a hacer si ya tienes otro amante? ¿Qué voy a hacer si ya tienes otro amante? ¿Qué voy a hacer si ya tienes otro amante? Gracias.